Hola a todos y bienvenidos, he vuelto un nuevo miniblog, en este caso sería un miniblog de nuevo este porque justo hoy estuve editando el vídeo de GTA que había dicho que iba a subir ayer este es que se me hizo un poquito tarde para subirlo porque no sé, el vídeo era como de 47 minutos y al final quedó en 31 porque quité algunas partes y tal, este terminé de renderizarlo después me fui pues así como que súper tranquilo a las compras y tal y se me ha olvidado que justo terminó de renderizarse y no lo subí antes de salir así que pues ahorita se está subiendo, de hecho no sé por qué este vecino un poquito toca pelotas está dándole a la pared, bien, tengo que explicar esto rápido se estaba renderizando y pues terminó de renderizarse hace como 7 horas pero también se me olvidó subirlo así que ahorita se está subiendo, está en un 9% pero no sé si le dé tiempo justo de subirse antes de las 12 por eso estoy haciendo este vídeo mini, este, un mini blog súper corto para explicar eso y lo iba a hacer con la cámara del móvil solo que se ve bastante fea y pues de hecho solo voy a grabar esto, lo voy a subir y me voy a ir así que, bien pues esto sería todo y pues nada, este, el vídeo va a estar en unas 4, en unas 3 o 4 horas vale, gracias